qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a conversar sobre cómo ahorrar gasolina en nuestra moto cuáles son los tips o consejos que estoy haciendo actualmente para poder ahorrar gasolina con mi moto aunque en sí las motos pulsar son económicas en el consumo de combustible pero igual siempre es bueno ahorrar en combustible así que les voy a dar algunos consejos algunos tips para que ustedes también puedan ahorrar gasolina cuando salen con su moto así que no se pierdan este vídeo punto número 1 muchas veces nosotros al momento de que llegamos a un semáforo y estamos en la primera fila estamos primeros para salir del semáforo lo que hacemos es salir demasiado revolucionado no salimos embalados como si estuviéramos en una en una carrera y eso al momento de salir bastante revolucionado consume bastante gasolina por ejemplo ahorita vamos a salir por ejemplo la primera la alargamos con todo hacer eso consume demasiada gasolina más que todo al momento de salir estamos en neutro salimos revolucionados consume una gran cantidad de gasolina esos pequeños arrancones llevan a que consumas bastante gasolina los normales es salir despacio sin revolucionar mucho la moto tratemos de salir siempre sin revolucionar mucho la moto por ejemplo salir a como máximo ir a las cinco mil seis mil revoluciones para que la moto vaya vaya suelta no vaya sobre exigida y así va a consumir mucho menos gasolina por ejemplo la pulsa tiene 12 mil revoluciones por minuto como máximo y lo ideal entonces es andar entre las cinco mil y las seis mil revoluciones por minuto para que tenga un consumo óptimo de gasolina y esto nos lleva al punto número 2 otro buen hábito para que consumas menos combustible cuando estás conduciendo con tu moto es ir a revoluciones bajas por ejemplo en primera la primera es simplemente para para avanzar la primera no hace mucha cosa no primera llegas a las cinco mil revoluciones cambio más en segunda llegas a las cinco mil seis mil seis mil cambio y cinco mil seis mil revoluciones de nuevo haces tu cambio no es necesario ir a siempre a las ocho mil nueve mil revoluciones y la moto va relajada por ejemplo vamos tranquilos cinco mil revoluciones y tenemos la velocidad adecuada no vamos ni muy lento ni muy despacio tranquilos avanzas primera segunda tranquilo sin revolucionar mucho la moto es como si estuvieras asentando tu motor andar en revoluciones bajas y en cambios altos y ayuda bastante a mantener relajado el motor más tranquilo y el consumo de gasolina va a disminuir en un 20 por ciento aproximadamente ya me perdí por dónde voy por acá creo que es para salir pero que sí punto número 3 el punto número 3 es algo que deberíamos hacer todos los días al momento de salir o antes de salir a rodar con tu moto ya sea por el trabajo para el estudio para lo que sea lo que tenemos que hacer es medir la presión de los neumáticos ya que una presión muy baja de los neumáticos lo que va a hacer es que la moto se sobreexija ya que cuando los neumáticos están muy bajos en la superficie de la llanta tiene más contacto con con la pista y así hace que la moto tenga más fricción y se sobre fue no se sobre fuerte sino que haga un poco más de esfuerzo que si tuviera la presión adecuada de las llantas por ejemplo en la pulsar la presión adecuada de las motos de la llanta delantera es de 29 y en la llanta trasera es 30 si va solo y 32 si vas con pasajeros 32 pci por ejemplo aquí vamos a verificar si está correcta la medida como dijimos es en la llanta trasera es 32 si estás con pasajeros y 30 si estás solo acá como podemos ver está en 29 le falta un poquito de aire rellenamos hasta llegar a 3 yo lo uso en 32 porque algunas veces voy con pasajeros y a veces voy solo así que prefiero tenerlo en 32 para estar evitando llenar siempre el aire ya verificamos que el anterior que la llanta trasera esté en número 32 y ahora vamos a verificar que la delantera esté en 29 vamos a verificar con este como podemos ver está con un poquito más de presión vamos a bajarle un poco acá y dejarla en 29 como podemos ver está en 29 ahora si seguimos con nuestra ruta después de haber verificado que la tensión o la presión de las llantas esté adecuada otra cosa que debemos verificar es la tensión de la cadena luego de verificar que tenemos la presión adecuada de las llantas de acuerdo al fabricante pasamos al tip número 4 el tip número 4 es ver la tensión de la cadena tener una tensión adecuada de la cadena nos ayuda también a ahorrar combustible ya que la cadena transfiere la fuerza del motor hacia la llanta trasera y si la tenemos muy floja que va a pasar la moto vas a tener que exigirla más que revolucionarla un poco de más para que llegue la fuerza hacia la llanta trasera por eso la tenemos que pensar adecuadamente en la pulsar es de 15 a 25 milímetros la holgura de la cadena y está pegada en el basculante pero no sé si en todas las motos estará pegada en el basculante pero en el manual de todas maneras está la tensión adecuada de tu cadena si la tienes sobretensionada de igual manera vas a sobre exigir la moto y aparte que cuando subas más personas subas personas o subas peso la moto va a tender a a estirar más la cadena va a sobre exigir la cadena vas a malograr piñón eje de piñón y aparte de consumir más gasolina vas a tener que cambiar tu kit de arrastre y algunos componentes más de manera rápida y prematura el siguiente tipo el siguiente punto siempre hagan sus mantenimientos a tiempo según el manual nunca hagan nunca dejen de pasar los mantenimientos adecuados por ejemplo cuando le hacen el mantenimiento a la pulsar le hacen calibración de válvulas le cambian el aceite hace que hacen cambios de filtros de aceite filtro de aire y el tip el consejo es que siempre usen refacciones originales si van a usar filtro de aire van a cambiarlos usen el original siempre usen el original para una adecuada combustión ya que el original tiene la entrada adecuada de aire que necesita la moto los los que no son originales los que son alternativos no sabemos cómo lo hacen no sabemos si cumplen con las garantías con los mínimos de garantía que se requiere para para el funcionamiento de tu moto así que este consejo es que siempre siempre usen repuestos originales y hacer el mantenimiento a tiempo de sus motos porque ahí el momento de hacer el mantenimiento le regulan las válvulas también ayuda a tener un buen consumo de gasolina la limpieza de inyectores es muy importante en el mantenimiento tienen que hacer la limpieza de inyectores también para un buen consumo de combustible otros también dicen que se le podrían poner bujías de iridium para una mejor combustión una buena una mejor quema del combustible pero no lo he hecho aún voy a tratar de hacerlo en estos días para ver si mejora un poco más el consumo de combustible siguiente punto este punto depende de qué tan aerodinámica sea tu moto por ejemplo las naked sufrimos en la aerodinámica ya que como no tenemos un chasis como las deportivas que ayudan a cortar mejor el viento siempre cuando vamos a velocidad el aire sentimos que nos choca en todo el cuerpo y así hacemos más resistencia al aire y por ende consume más gasolina nuestro nuestra moto para poder evitar esto o minimizar tratar de minimizar la resistencia al viento lo que podemos hacer es poner una cúpula comprarle una pequeña cúpula para colocarle adelante y así poder ser más aerodinámico no lo vas a hacer tanto como una deportiva no pero siquiera minimizamos un poco más con la resistencia al viento y mejoramos también el consumo de combustible compartan suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo